Así es. Y vienen de la altiva y gloriosa provincia de Chiriquí. ¿Serás chiricano, Gustavo? No, no, soy capitalino. Me gustaría. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que sí, tenemos una parte de Chiriquí acá en la capital con su representación, el IPT Arnulfo Arias. Su lema, educación y progreso. Ya quiero escuchar las melodiosas notas de esta banda. Vamos a esperar que se acerque, Rosalma. Otra delegación que llega del interior del país a la capital, directito a Juan Díaz, para poder estar con nosotros en el desfile de Navidad 2013. Buenas noches a los que han estado con nosotros desde muy tempranito, a los que se acaban de sumar a esta transmisión. Bienvenidos, esto es el desfile de Navidad, un sueño 2013. Claro que sí. Y la gente también está esperando más delegaciones, más bandas musicales, aquí haciéndose presente en el desfile de Navidad. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba CER TV Panamá, para sus saludos. Ya se acerca la banda, muy nutrida por cierto. Vienen muy alegres. Desde Chiriquí, el IPT, Arnulfo Arias, acompañándonos. Bandas de Cocle también estuvieron con nosotros. Le he recordado que incluso nos acompañó una desde Costa Rica, diciendo presente en el desfile de Navidad en Juan Díaz. Una ruta diferente, bastante calmado del área donde hemos estado, sin ningún percance. Un sol radiante, tempranito, desde las 2, 3 de la tarde. Y bueno, pues ahora una nochecita bastante fresca la que tenemos. Un clima benéfico para que todo el mundo disfruten, familia, este desfile. Un año más que se hace realidad. Ya celebrando la Navidad porque faltan pocos días. Y ustedes en casa, ¿ya pidieron sus deseos de noche buena? ¿Ya pediste tu deseo tú? Sí, hace tiempo. ¿Qué pediste? Muchas cosas. ¿No se dice? No se dice porque después no se cumplen. Se acerca la banda de música entonces del IPT Ardulfo Arias para regalarnos éxitos navideños. Que es lo que nos han regalado todas las otras bandas que han estado con nosotros a lo largo de este desfile de Navidad. Este año en Juan Díaz es una ruta que ha favorecido. Ha estado muy en calma, insisto. Mucha seguridad. Muchísimos policías que han estado intentando mantener todo el orden. Hoy algo importante, al final del desfile va a haber un gran espectáculo de fuegos artificiales como expresión de la alegría de la Navidad. Y ahí todo el mundo va a compartir, todos los panameños, la familia panameña y siendo presente en este desfile de Navidad. Así que si usted está en casa, váyase directito al parque Eliodoro Patiño. Y ahí va a haber un espectáculo de fuegos artificiales. Oye, la banda viene bailando y todo. Me encanta, me encanta, de verdad. Lo comentaba cuando estábamos en Días Patrios, ahora que estamos en el desfile de Navidad, lo vuelvo a recordar. Y es una cuestión personal, ¿no? A título personal. Me encanta que las bandas de música, cuando están en los desfiles, rompan la formación usual para regalarnos bailecitos. Llegaron unas formaciones diferentes en los desfiles patrios, así ocurrió con diversas delegaciones que también llegaron tanto al interior del país como de la capital. Y bueno, ahora lo estamos viendo con esta banda que viene desde Chiriqui. Me encanta que estén bailando con los instrumentos en el aire. Oye, es inusual, pero bastante divertido. Porque es aburrido ver que solamente vengan en una sola fila, ¿no? No, no, no necesariamente aburrido diría yo, sino que es diferente, ¿no? Claro. Me recuerda mucho y de repente hago referencia a otros desfiles que hemos visto en otros países. Porque no vamos a decirlo, tal vez el de Estados Unidos, esta es la parada que se hace usualmente para Navidad, en donde las bandas, aparte de regalarte éxitos navideños, también bailan. Claro que sí. Y con nosotros somos panameños, en casa ustedes también. Yo soy panameñita, vida mía, y tengo que aceptar que me encanta esa parte salsosa que tenemos. Entonces, verlos bailar y escuchar la música es un plus. Resulta más interesante y divertido todavía. Claro que sí. A todos nos gustas. ¿Y qué tal si escuchamos qué nos trae esta banda de música? Directamente desde la provincia de Chiriqui. 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Siguen, siguen! ¡Siguen, siguen!